Grandes bendiciones que hemos recibido con nuestra vida Somos hijos e hijas de Dios Imagen de Dios, semejanza de Dios Dios nos creó como una hermosa creadora Hermosa creadora de Dios Y el Espíritu de Dios vive en nosotros Dios siempre nos ama Dios siempre nos ama Está con nosotros En cualquiera situación, no importa en qué situación estamos En qué pensamiento hoy día estamos pensando Pero Dios está presente Agradecemos al Señor Agradecemos al Señor Que tan grande Dios está presente en medio de nosotros Somos Dios Todopoderoso En esta agostia muy sagrada También Él nos dio esa oportunidad Comunicada Gracias, gracias Señor Gracias Señor Agradecemos al Señor Por esta alegría Su paz, su alegría Esa tranquilidad no me das día a día Gracias Gracias, gracias Señor Por esta tarde estar en tu presencia De alegría Aleluya, 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 aleluya. Gracias Señor, te bendecimos Señor, te agradecemos por todas las bendiciones. perdóname Señor y el Padre gracias, gracias por su gran desbendición que hemos recibido en nuestra vida gracias gracias por un momento de silencio agradecemos al Señor con lo profundo nuestro corazón agradecemos al Señor Dios está presente en medio de nosotros sentimos esa presencia de Dios esa alegría, ese gozo no importa quien está a mi palado, izquierda y derecha pero el Señor Todopoderoso está conmigo el Señor Todopoderoso está conmigo Dios está conmigo su Espíritu vive en mí su Espíritu vive en nosotros somos hijos hijas de Dios Dios nos ama Dios nos ama esa sartez que tenemos esta esperanza que tenemos esta fe que tenemos hoy día por eso estamos aquí porque Dios nos ama somos hijos y hijas de Dios Dios nos ama Dios nos ama Amén. 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 Dios ha aumentado el mundo, Y que se entregó su único Hijo, entregó para salvarnos, no para aposar. Y ese Dios misericordioso es de nuestro Padre, Padre Celestial. Y Él envió por su gran amor, su único Hijo Jesús a salvar el mundo. A todos nosotros. Y ese es el gran amor que Dios muestra por sus hijos. Y por eso, Jesús nunca rechazó a nada, todos los pecadores, los publicados. Todos vinieron a tener esa paz, esa tranquilidad, esa gran bendición de Dios. Porque Jesús entregó ese amor de Dios a todos. Y hoy día, mismo Jesús está presente en medio de nosotros. Ya, hoy día Él también nos invita. Nos invita, queridos hermanos y hermanas, vengan a mí. Encuentren esta paz, esa alegría. Vengan a mí todos cansados, afligidos. Y yo los aliviaré. Y esa es la esperanza, el gran amor de Dios. Y con esta misma fe, estamos aquí hoy día. Puede ser nosotros también, hay esa aflicción. Estamos cansados de diferente manera, espiritualmente, físicamente, estamos cansados. O estamos enfrentando tantos problemas en nuestra vida, vida familiar, matrimonio, o otra, la sociedad. Pero Dios está presente, Dios está presente, Dios está con nosotros. Eso es nuestra esperanza. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Dios quiere caminar con nosotros. Y Dios quiere tomar nuestra fragilidad. Nuestro paz, nuestra debilidad. Porque Él murió con nosotros en la cruz. Y llevó toda nuestra debilidad en la cruz, en la muerte. Y ese Dios quiere darnos solamente la alegría, esa paz, esa tranquilidad. Solo Dios puede darnos. No las cosas materiales de este mundo, solamente ese amor de Dios. Hoy sentimos ese amor, esa tranquilidad. Porque sentimos esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Si confiamos en Él, si entregamos toda nuestra vida en las manos de Dios, no importa en qué situación, en qué problema tenemos, Él puede solucionar. Él tiene solución para todo, porque Él es todo poderoso, Él es nuestro Dios, Él ama más que nuestros pecados. Nuestro pecado no importa en qué situación estamos, Él ama a todos, a todos. Entonces, hoy día, confiamos, entregamos con esta misma confianza que Dios puede sanarnos. Dios puede darnos esa paz, esa alegría, esa tranquilidad, esa esperanza que se sentimos. Tan triste, esa soledad en nuestra vida. No encontramos nuestro futuro, no encontramos nuestro futuro, donde vamos, pero ya, aquí está nuestro Dios. No importa nuestro pasado, no pensemos en nuestro presente, presente o futuro, pero hoy está el Señor presente en medio de nosotros. Él es pasado, presente y feliz. Si confiamos en Él, en su misericordia, Él nos mostrará el camino verdadero, que conduce al malo. Entonces, hoy día, con mucha confianza, si estamos sufriendo de diferente manera, con diferentes enfermedades, con dolor físico, espiritual, mental, entregamos. Para que ese Espíritu de Dios, que entre nosotros y nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, y Él puede sanar nuestras debilidades. Pidamos en este momento, para que el Espíritu Santo llene nuestros corazones, toquen nuestra vida, donde sea parte del cuerpo, o nuestra mente, nuestra alma, ese dolor que sentimos, hoy día le entregamos al Señor, a su misericordia. Y Él puede sanar, y Él puede sanar, Él es el mejor médico, y cuando confiamos en Él, Dios hace milagros. Dios hace milagros en nuestra vida. Pidamos esa sanación, esa sanación que nosotros necesitamos hoy. Señor, Señor, sanamos, sanamos, Señor. Aquí, ven, en su presencia, yo tengo dolor corporal, mental. ¿Qué va a pasar mañana, hoy día, Señor? Quiero entregar mi vida en tus manos, Señor, en tus manos. Señor, entrego a mi familia en tus manos, mi trabajo, mi cansancio.